Los que no creían, aquí me tienen Fraguearte Dice, eso, eso La muerte en la misa, niña de prestigio que el auto da pa' que hablar Como has cambiado, tu ego está arriba en el apagina de la ciudad Tu humildad Ustedes Miras hacia el norte, te has olvidado de lo que un día dejaste atrás Te olvidaste de este hombre que un día te enseñó a amar Entre sábana un día me juraste que no iba a pasar Y que se escuche todo por teléfono, dice Fuera espantina, la mujer que hubo con mi vida Poco a poco tuve ilusionarte Ahora es cierto que enamorarme de ti es un error Oye, aquí te calles Y olvidaste de este hombre que un día te enseñó a amar Entre sábana un día me juraste que no iba a pasar Tú eres espantina, la mujer que hubo con mi vida Tú eres espantina, la mujer que hubo con mi vida Poco a poco tuve ilusionarte Ahora es cierto que enamorarme de ti es un error Y que quede claro que por teléfono Se escucha la champeca y se baile así de arriba Porquillo yo me equivoqué Yo era más ardiente Quiero que tú sepas que el mundo da tanta vuelta En un segundo Tú cambias con el mundo Tú cambias con el mundo Porquillo yo me equivoqué Yo era más ardiente Quiero que tú sepas que el mundo da tanta vuelta En un segundo Tú cambias con el mundo Tú cambias con el mundo Te temor de la puerta Pues eres bandida La mujer que hubo con mi vida Poco a poco tuve ilusionarte Ahora es cierto que enamorarme de ti es un error Tú eres bandida La mujer que hubo con mi vida Poco a poco tuve ilusionarte Poco a poco tuve ilusionarte Por aquello Por arriba ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Vol arriba! Yo me equivoqué Y ahora me arrepiento Quiero que tú sepas que el mundo da tanta vuelta En un segundo Cambia el mundo Tú cambias con el mundo Continuo yo me equivoqué Y yo me arrepiento Quiero que tú sepas que el mundo da tanta vuelta En un segundo Cambia el mundo Tú cambias con ellvio Yo te tiempo quiero Vuelves con mi vida La mujer que jugó con mi vida, poco a poco tú me ilusionaste Para el tiempo que enamoraste del tipo de error Tú eres mentira La mujer que jugó con mi vida, poco a poco tú me ilusionaste Para el tiempo que enamoraste del tipo de error Mi amor es la milita, niña de prestigio que el auto da pa' que hablar Como has cambiado, tu juego está arriba de la pastilla de la ciudad Dice Miras hacia el norte, no has olvidado de lo que un día dejaste atrás Te olvidaste de ese hombre que un día te enseñó a amar Entre sábana un día me curaste, que todo iba a pasar Entre sábana un día me curaste, que todo iba a pasar